Tenta que no estás Ya nada es igual Las cosas aquí Preguntan por ti Desde que no estás Ya no tengo paz No sé ni quién soy Me falta tu amor He luchado por sobrevivir Esperando que vuelvas a mí Ocultando mi mal Mi dolor El recuerdo de aquel triste adiós Desde que no estás Todo es soledad Y no sé vivir Tan lejos de ti Desde que no estás Ya no tengo paz No sé ni quién soy No sé ni quién soy Ocultando mi mal Ocultando mi mal Mi dolor El recuerdo de aquel triste adiós He luchado por sobrevivir He luchado por sobrevivir De aquel triste adiós